¡Sacrame Dios! ¡Sacrame, gloria! ¡Lamaría, dontería, mi pecadoría! La María, la María, la María, la María, la María, la María, Cristo nuevo, Santo, Santo, Felicísimo, Santo, Felicísimo, Santo, Felicísimo, Santo, Felicísimo, Santo, Felicísimo, Toro 6. La María, la María, la María, la María, cino ar Cloudé. Ya María concebida, sin pecado no digna. Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramental. Nos encontramos en la Solemnidad de Corpus Christi en previos instantes a la Santa Eucaristía Mayor, desde la Santa Madre de todas las Iglesias, Catedral Metropolitana, del Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. En breves instantes harán ingresos los celebrantes a esta Santa Eucaristía con las medidas de bioseguridad correspondientes a la pandemia del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!